espero que vayan para allá del estado de colima amigo padre bienvenidos porque estamos hace un rato la música la música es para ustedes y también para miguelito miguelito que ven en colima y también para miguelito de aquí de aquí de cerquita amigo para dejar sin la madre el más dice llamarse confusión y la gente está confundida continuamos que triste estoy no sé qué hacer como a mis hijos y a mi mujer estoy en medio de esa pared pues también tengo otro querer Diosito Santo ¿qué está pasando? porque las dos las quiero tanto las dos son buenas son mi querer me da tendencia me da placer una muy bella que me da la voz sucia la vio super hermoso los amigos de mi mujer es recanto me dio a mis hijos la quiero tanto yo sé que malo amo la voz pero la culpa la tiene Dios tú las hiciste tú las durmaste en mi camino tú las cruzaste una muy bella llena de gozo soy sorprendido su luz de los labios su verde hermoso su hermoso son mi mujer Eso del canto me dio a mis hijos, ya quiero tanto Yo sé que es malo, amará dos Pero la culpa, la tiene días Tú las hiciste, tú las formaste En mi querido, tú las cruzaste En mi querido, tú las cruzaste